Ahora, quiere decir que un adicto, alguien que tiene una personalidad adictiva, puede ser adicto a cualquier cosa. Hoy al juego y mañana puede ser adicto a otra cosa. Tiene que ver con la personalidad. Claro, va a depender de... Sí, yo me refería a lo biológico porque de pronto tenemos que hablar de esta cuestión adictiva que hoy señalabas al principio y que es muy fuerte y que, digamos, estas son las últimas investigaciones que se están realizando. El DSM-5, justamente, que es el manual de psiquiatría de enfermedades mentales, justamente nos está dando herramientas para observar estas cuestiones biológicas de estas enfermedades y de otras muchas más. Pero en lo que es, todo lo que es oferta y demanda, que son las políticas que por ahí se manejan, tenemos que observar esta posibilidad de accesibilidad a estas sustancias, de imposibilidad que el sujeto tenga herramientas para poder enfrentarse, a poder decir que no, a generarle o facilitarle estrategias para poder enfrentarse a la posibilidad de decir que no. O sea, acá nadie está expuesto, o mejor dicho, acá nadie está exento de que alguna vez te inviten, te conviden y que, bueno... Bueno, de hecho hay una oferta de todo. Bueno, por eso, o sea, es un patrón de belleza exagerado, donde las mujeres por ahí entramos en estas dietas muy crueles, muy crueltas. Podemos tratar de la adicción a la belleza, por ejemplo, al cuidado del físico. Exactamente. O a la ropa, o al consumo, al comprar por comprar. Sí, es una adicción. Entonces, son conductas marcadoras de situaciones displacenteras previamente instaladas y que después tienen sus consecuencias. Y que cuando no sirven, la primera instancia, o sea, va fracasando, se va complejizando en respuestas más desadaptativas a la realidad. Ahora, está muy relacionada con las frustraciones, o sea, porque una persona busca, digamos, en alguna sustancia, en algo, o en salir a comprar ropa o en lo que sea, es una conducta que está relacionada con la autoestima, con las frustraciones personales. Sí, o sea, por eso, yo vuelvo a remarcar, por supuesto que hay factores psicológicos que podríamos nombrar, como estos que vos estás nombrando, pero también ella habló de consumo, o sea, nunca una sociedad, digamos, consumido tanto, entonces no es casual que el problema del consumo sea uno de los problemas, digamos, en nuestras sociedades, ¿sí? Por supuesto que una personalidad vulnerable, una personalidad, digamos, donde haya falta de tolerancia a la frustración, donde haya falta de autoestima, donde haya, digamos, poca capacidad de tener estas habilidades, que nombraba Corina, digamos, de poder, digamos, decir que no, rechazar, o tener habilidades sociales muchas veces, ¿sí? Que cuesta mucho, que no es fácil, o sea, no es casual también que en la adolescencia sea el periodo más crítico, digamos, por supuesto que todas estas cuestiones son factores de riesgo, digamos, que ante la abundancia, como decíamos, de la facilidad, porque también eso es lo que pasa en nuestra época, digamos, nunca hubo tanta facilidad para acceder también a determinadas... La felicidad para, digamos, la gente que hace publicidad estudia justamente los puntos vulnerables para que la gente tenga ganas de consumir, o sea, no se recueste, hay oferta, sino que además hay, digamos, toda una incentivación a esa oferta, ¿no? Sí, es tremendo, o sea, hay profesionales, equipos de profesionales que saben exactamente el, digamos, estudiar el gusto, lo que consumen, digamos, cada grupo etario, o sea, que cada publicidad no es inocente, digamos, detrás, para nada, detrás de esa publicidad hay un trabajo tremendo, digamos, y a veces nosotros decimos que en el área de la prevención que somos como hormiguitas, porque realmente luchar contra todas, digamos, industrias, ¿sí? Dedicadas a eso, a veces los recursos, digamos, en salud... Claro, uno se siente muy pequeño. Muy pequeñito, claro. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Y seguimos en Mujeres en Cambio, hoy hablando de adicciones, un tema que realmente creo que no nos puede dejar afuera uno cuando tiene hijos y con uno mismo, ¿no? Por la sociedad. Por la sociedad. ¿Hay una edad para la adicción? ¿Hay una edad donde hay, digamos, uno es más propenso o alguien puede ser una persona normal, todo bien, y de pronto a los 45 años tiene una crisis y, bueno, comienza a tomar pastillas y se hace adicto? ¿Puede suceder esto o, digamos, cómo es, cómo funciona? ¿Cómo suceder? Puede suceder, pero bueno, en realidad hay lo que se llama una carrera adictiva, ¿sí? Lo que vemos, o sea, el grupo etario más vulnerable por excelencia es la adolescencia, ¿sí? Por las características mismas de esta etapa evolutiva, por los cambios que están sucediendo, bueno, por la curiosidad, la inestabilidad emocional, digamos, hay cuestiones, digamos, biopsicosociales importantes en esta etapa, ¿qué lo hace más vulnerable? El grupo de pares, por ejemplo, que es importante, o sea, este grupo de pares empieza a competir, digamos, entre comillas, con la familia, con las normas, pautas y valores de la familia, por ejemplo. Entonces, por supuesto que es mucho más vulnerable. Y va a comenzar generalmente, por eso digo, hablo de las generalidades de la ley, generalmente la droga de inicio es el alcohol, las drogas legales, ¿no? El alcohol, el tabaco, digamos, y por aquí es lo que llamamos la puerta de entrada y eso hace que uno sea más propenso a tender, a probar, digamos, y a entrar a esto que yo llamaba la carrera adictiva, ¿no? Que vamos a empezar por esta sustancia, después por ahí nos animamos a probar otra cosa, quizás influenciado por esto que yo digo del grupo de pares, de determinados grupos, ¿no? Y actualmente empiezan muy pronto los chicos a consumir. ¿Qué edades estamos hablando? Bueno, ahí Corina les va a comentar un poquito estas estadísticas, pero estamos realmente alarmadas porque haciendo, digamos, viendo año tras año cómo va bajando las edades, ¿no? Para alcohol, por ejemplo, tenemos que aproximadamente a los 13, 12 años, 12, 12 años aproximadamente, hay un pico alto, siendo el pico mayor a los 15 años, ¿sí? Eso sucede acá en Posadas. ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, digamos, nosotros tenemos un observatorio provincial de drogas que depende de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y en el marco de este observatorio provincial, tanto en Puerto Iguazú como en la ciudad de Posadas, se aplican todos los años unas encuestas que se utilizan para luego definir algún tipo de políticas preventivas. Nosotros las tomamos, tenemos las de mayo del 2008, este año por esta cuestión epidemiológica no la podemos tomar, ahora estamos esperando que baje la situación, que cambie. Y lo que sí fuimos viendo es que, como bien decía Janina, a partir de los 11 años empieza la curva de consumo de alcohol a elevarse significativamente hasta llegar a su pico máximo a los 15 años. Luego desciende, y fíjate vos qué ironía, porque a los 18 años la ley permite que el sujeto comience a tomar y es cuando empieza a bajar y a descender el consumo de alcohol. Lo que también nos preocupa es que cuando les preguntamos a los chicos cuándo fue la fecha de inicio de consumo, ellos dicen, refieren entre los 12 años en adelante hasta los 15 como pico máximo, pero algunos no recuerdan cuándo iniciaron el consumo de alcohol. De manera que el alcohol no es tan inocente, ni es tan, más allá de que sea legal, no es tan inocente en las consecuencias, porque es el primero en dejar una huella en el olvido, digamos, generar mucho mayor patrones de olvido y conductas de amnesia, por lo cual uno es incapaz de recordar y poder revisar un poquito qué sucedió frente a las ingestas abusivas de alcohol. Y por otro lado, aquellos que cumplieron 18 años y que están dentro del marco de la ley, tienen un sostenimiento en el consumo, o sea, no es que desciende, si bien vemos que la curva desciende, pero se mantiene en una meseta, lo cual tenemos después adultos que tienen que hacerse cargo frente a la ley y dar cuenta de sus conductas cuando ocurren accidentes, algunos hechos bastante desgraciados. ¿Y en Misiones cómo estamos con el tema de consumo de sustancias no legales? No legales, bueno, digamos, tanto la marihuana como la cocaína son sustancias que, bueno, que sí están dando vuelta. El hecho es que no es que, a ver, vamos a ver de nuevo, a nosotros nos preocupa mucho más el alcohol por las consecuencias trágicas e inmediatas que tiene en nuestra comunidad. Y además porque es de venta casi libre, digamos. Exactamente, es de venta libre. Es de venta libre y tampoco sí vamos viendo que a partir del trabajo que se está haciendo año a año con la gente que vende y dispensa alcohol, esto, digamos, va empezando la sociedad a tener conciencia del riesgo al que se está exponiendo a los menores.